¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! Si no me he preocupado mucho en meterle espaladas buenas, pues estará en la mierda. Defensa de luz, defensa de Kronos. Que tanquee lo máximo posible, de hecho tanquea absolutamente todo porque me quita acero. Y con Zelda, ya que sea, una de 7, 7... 4... 4... 7 que no sé, ah, de agua... No puedo porque he hecho una de fuego, pero bueno, se va a morir igualmente. Así que 633 y al pozo. Así puedo llegar sin muchos más combates porque... Ah, pero es una mierda, ¿no? Aunque supongo que no tendrá nada mejor que... Pero voy a pillar la foto. Voy a pillar la foto porque el dinerico, pues, me viene de puta madre. Ah, vamos por... Me va a pasar lo mismo de antes. Perdón, espero que no te haya gustado. Ah... Vale, vamos a ver qué se puede hacer. Una de 4 y otra de 4. Y un 6 y otro 6. Y un 8 y otro 8. Y un 8 y otro 8. Ni tan mal, ¿no? De seguro y si no se va a salir. No trato. No trato. Ya no puedes ni van a morir. Una de 3. Pues, no, no hay nada. No he puesto que no hay nada. Te he hecho bien, pozo. Cajas por puro. ¡No lo peor de puta madre! No se va a ir. ¡Esta! ¡El pecho de la muerte! ¡Adiós, imponente! elementos. Pero bueno, esto ya estaba muerto, ¿no? Digo yo. Sí, de saura, tío. De saura, de saura. Vale, sigamos subiendo y ya no digo que me voy a sentar a los enemigos. Mierda, ni siquiera he visto lo que había. Porque sé que me lo voy a tragar por... Pues yo que sé, por tonto. Así que recuerdo que no era tan... Espera, uuuh, esto era un desdén. Ya no me acordaba, tío. Lo estaba pensando. ¡No! No, porque... Estaba pensando que uno de los dos era un desdén, pero yo creía que era el de la derecha, no el de la izquierda. Y creo que esto me pasa siempre que llego a esta parte del juego. O sea, cuando llego la primera vez al Árbol Celestial y cuando llego ahora. ¡Fuerzo primero! ¡Fuerzo primero! ¡Fuerzo primero! ¡Fuerzo primero! ¡Mágica! ¡Vamos, Flam! ¡Suscríbete al canal! Si veo, aunque sea un solo comentario de alguien de verdad interesado en Battenkaitos, que no sea de los habituales que lo hacen por apoyar y demás Subo el capítulo diario, por cada comentario que vea, mira, lo prometo ahora mismo que me caiga muerto Estoy de exámenes ahora y tengo que estudiar mucho y demás, pero que me caiga muerto si no lo cumplo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero esperarte que esto no te gana tanto, clara Simplemente inváciles los claves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señ researchers למ� reasonably funciona mucho sije personalmente! ¿Esto puede ser tu arma? ¡Esto puede ser mi arma! ¡Que me lo voy a jugar! ¡Esto puede ser que me salga lo siguiente! ¡Esto puede ser que me salga! ¡Esto va a pasar! ¡Esto puede ser que pueda ser suerte! ¡Esto puede ser tu arma! ¡Esto puede ser tu arma! ¡Aquí está! ¡Fuego, quemado! ¡L heroin! ¡Libertura! ¡Libertura, la fuerza de piedra! ¡Y quemado! y le voy a quitar 504 teniendo en cuenta que no he hecho ninguna cadena ningún combo, pues está bien más experiencia, más cositas y vamos por el camino bueno espero que sea un capítulo corto pero si se me alarga porque solo vamos a liberar a una persona y puede que sea derrotar a un boss y ya está, en cuanto suba pero si se me queda un poquito más largo pues happen, supongo vamos a ver si puto esquivar a toda esta gente ahora bien, sé que por la derecha no es quiero guardar aquí no sé si quiero guardar voy a subir por aquí, pero creo que era por el camino de la izquierda estoy casi seguro que era por la izquierda ah no, pues no, sí, era por la izquierda o por la izquierda había un magnus ah no, aquí era para el escarabajo de oro caprazón de escarabajo que reluce vale, creo que lo necesitaba en... o ya lo hice o lo necesitaba en... en... mira por si acaso lo voy a pillar pero creo que ya lo hice creo que ya lo hice vale, vamos a volver a bajar si me permite el bicho este que me va a trincar en cuanto baje vamos a guardar por si acaso, yo que sé me crece ahí y no quiero repetir los combates esto parece que es un héroe encima son tres de esos pero bueno, vamos a guardar y... y tal y eso y esas cosas a seis, seis ocho a ocho a ocho fire first no creo que lo mate pero... se va a quedar bastante tocado y Larry lo remata ahora si no tenemos no tenemos ni 500 ahí no sé si tiene 450 de vida o 500 yo creo que va a tener 450 vamos a probar y una plantita o 0 a mi lado mi noble yo soy el héroe vale, bueno le he quitado 116 yo quería quitarle como 20 o así pero bueno que tiene 500 de vida ya está da igual defensa de agua y defensa física yo creo que me va a quitar 0 o muy poco me ha quitado 8 por la parte física no, no estaba totalmente cubierto la reña revitalizadora se aumenta el ataque tenemos que matar a este primero no sé si vamos a hacer una de 4 4 3 3 7 y no no vamos a mirar me hubiera gustado ver el finisher wow, lo tenía que haber hecho porque al final lo voy a matar igual ¿no? al final lo voy a matar igual pero me hubiera gustado ver el finisher de espíritu protector de fuego que hace mucho tiempo que no los veo pero ya que se me ha podido ahí el combo me ha podido el combo me ha podido el combo me ha podido mucho el combo me ha podido mucho el combo vamos a ver a ver qué hace su悲다 con esta 10 de nivel 5 de la oscuridad ¡Muy bien! ¡¿Que es esto?! ¡Cronos Blow! ¡Muy bien! Claro, cuando tenga a Misuti... Se las ponemos en el deck. Que Misuti lo tenía de healer. Vamos a guardar por aquí... Debería haber subscrito al anterior, porque no he avanzado prácticamente nada, pero bueno. Vale, vamos para arriba. Este va a saltar en cuanto... Sí, eso es. Vale, solo es uno. A ver si tengo buena mano con Sela y lo matamos de una. Esto parece un 2 a 3... Encuentra en cuanto reje a Salemo... ¡Incuentra enave Local! BuenoEse buena suerte en nuestro grupo. Encuentra en cuanto a Sela... ¡Queанииnego! ¡Incuentra en cuanto a Sela! ¡Aguanta! La Heyudic, te hace 40 años en cuanto a Sela! Y se ha muerto Este era de bajo nivel o algo O es que antes lo vi mal No, antes quite 499 y sobrevivió No sé, tío, no sé Vamos, qué posibilidades hay De que quite 499 dos veces seguidas ¿Qué diablos? Vale, ahí tenemos el sello Y probablemente Recuperemos a otro de nuestros compañeros Vamos a ver ¿Nos ha pasado esta grita interdimensional, Vic? Nos estoy llamando sellos Pero bueno, se entiende Muy bien, allá vamos Vamos a ver Vale, se viene, se viene, se viene Ábremelo Parece que hay una grieta en la pared Eh, aquí pone algo Dame el magnus vital La semilla de un excelso árbol Gozoso recuerdo renovado cada 30 años La semilla de un excelso árbol Gozoso recuerdo renovado cada 30 años Ah, la semilla de... O sea, esto está en la habitación de la reina Corelia Que eran las semillas de... Para hacer galletas de Komomai Las semillas del árbol celestial, vamos O sea, esto no tiene pérdida ¿Qué hay que agradecer? ¿Tienes alguna idea, Vic? Sí Tengo las semillas de Komomai Ojo, cabeza de pez trueno Blasando de Dayan Tengo cositas Queso de Bacuerca Eh, no me pedían un queso en Sala del Sud Debería llevarlo desde que se me pudra Vamos, me van a dar un magnus del principio En el juego Pero por fin tengo el queso Me acuerdo que estaba esperando muchísimo tiempo el queso Y ahora lo tengo Iré a Sala del Sud Pero vamos, que esto Recuerdo que lo de la nube de Dayan Me lié un poco Ah, pero esto no tiene pérdida Si lo hubiera sabido Hostia, voy a tener que volver a subir Si lo hubiera sabido Hubiera venido aquí directamente con... Con las semillas de Komomai Que no me acordaba, tío Ah, voy a intentar Me voy a comer como tres combates Eso es Me voy a comer como tres combates También podría recargar el safe state Y... Pero eso sería hacer un poco de trama Voy a comer unos tres combates Eh, bajando Ah, y otros tres de nuevo subiendo Pero bueno, se nos va a quedar el capitulillo para... Para ver esto, sin más Vamos a liberar a uno de nuestros compas Espero que sean las semillas O sea, no hay otro árbol Ah, cuyo mierda se renueve cada 30 años Y... Y de la hostia y demás Que cumple las condiciones que nos han dicho Así que... No debería tener mucha pérdida esto No me jodas Porque como vuelva... Baje y suba Y no sea esto Ya la hemos liado Vale, este se muere Lo que tengo que... Lo que necesito es esquivar Ahora sí que sí Tanto a la bajada como a la subida A todos los enemigos Y por si acaso Debería incluso guardar otra vez Espera, lo puedo esquivar Lo puedo esquivar Lo puedo esquivar Vamos Vamos, vamos, vamos Esquivado Esquivado Let's go Más que creo que no era por este camino Era por el de izquierda ¿Verdad? Para bajar O sí que era por aquí Dime que era... Sí, era por aquí, ¿no? Vale, he esquivado uno No, no era por aquí No era por aquí Soy malísimo Ah Bueno, whatever Whatever Como sea Vamos a... Ahora que sé que la... La hitbox de este enemigo Es super giga bullshit Vamos a mantener Las distancias Y ahora espero que el camarón este Lamba loca Eso es No me vea A ver, el pajarito Pío, pío Está de mierda Esquivado Let's go Vamos mejorando, gente Vamos mejorando En esta mierda Si puedo hacer la bajada De la subida Sin comerme ni un solo combate Nada más que lo obligatorio Que hay arriba A... G fucking G O sea Te lo firmo con sangre Vamos, vamos, vamos Que no me pille Ahí está Vale Y ahora tu compa Me la va a comer entera Eso es Ni tan mal la bajada Ni tan mal la bajada Ah, me vas a decir Que es por la izquierda Y ya me pego un tiro A las pelotas No, vale Se puede también por aquí No está mal Nota mental Para la siguiente Sube por la derecha Y facilito Ok Las semillas de Comomai Estaban en La habitación de la reina Corellia Entonces vamos a ir a Me da huevos que me acuerde Del nombre de Corellia O sea De la reina Corellia Y no me acuerdo de De varios de los integrantes De la party Porque no los uso Ah Eran Liuz Eran Siva O Sina O algo así Ah, ¿dónde que ya estaba aquí La puta capitán? Aquí no Como Mike Eso es Ah Vale Vamos a por las semillitas Del árbol celestial Ah Y volvemos a subir Abrimos el sello Y vamos a Liberar Al compa Entonces Subimos por aquí Debería mirar Ya que he hecho Algunos combates Ahí De gigas random Ah A ver si he subido Algún nivelillo Ah Como tenemos Una planta azul Ahí No sé si pilla Algún magnus Ah Que no llegara A entregar En otro capítulo Yo creo que De hecho Lo último Lo último que hice En el último capítulo Fue entregar los magnus Así que De eso estoy prácticamente Seguro de que No tengo ninguno Por cierto La habitación de la reina Correa era esta No Pero estaba por aquí A la derecha Era la del fondo Eso Ah Pero los niveles Si que debería mirarlo Porque igual Les hubiera conocer Algún nivel Estaba aquí La cama es muy No Aquí Estaba El aroma que desprende Esta flor Si no es un dalada No Aquí Estaba Dentro del tarro rojo Hay unas semillas Marrón oscuro Tan grandes como la palma De tu mano Semilla de flor celestial Yo ahora estaba Mando semilla Como mai Pero bueno Se entiende Claro No tengo magnus Eso es Vale Que vacío Una cabeza de pez Trueno chunga Una salgema Una agüita Estancada ¿No? Bien rica ¿Con qué puto Lo tengo Una agüita A tomar por culo El agua Vale Pillamos las semillas Y vamos a volver A subir El árbol celestial Y ya estaría Así que nada Lo he subido Solo para Pillar la pista Volver a bajar Volver a subir Ah Supongo A ver si Me acuerdo de editar Al principio del vídeo Ah O no Yo que sé Yo que sé Está bien Igualmente Es un poco Una bueta Aparte Hemos hablado Comentado alguna cosilla Lo de los seis meses Y demás Es que no voy a Esta serie La de Battengaitos Me acuerdo que Me gustaba hacerla Sin ningún tipo de corte Ahora ya sabéis Que yo edito Mucho para Youtube Y demás Intento hacer los vídeos Lo más cortos Posibles Lo más disfrutables Posibles Y demás Pero Battengaitos Es una serie Muy antigua Que me gusta Subir Sin absolutamente Ningún corte Así que Salvo que me pierda Durante horas Que creo que me pasó En un capítulo Recientemente No va a haber Ningún corte Llevamos 28 minutos De De capítulo Me gustaría A ver si puedo Acabarlo antes de 35 Porque va a ser Una cosita muy Muy corta La que vamos a hacer Esto si hubiera ido Al tiro A por las semillas Hubiera durado El capítulo 20 minutos Y se hubiera esquivado Bien a los enemigos Y demás Pero bueno Tengo que ir Podría subir por aquí ¿Verdad? No era obligatorio Ir por la izquierda O he vuelto a cometer El mismo error No En esta subida Si que podía ir Luego tengo que ir a No de hecho Siempre me ¿Ves? Siempre me pasa lo mismo Tío Siempre voy para la izquierda Y es que De aquí era por la derecha Voy a esperar Me daba tiempo A pasar de sobra Tío Está bajando Hijo de puto Me daba tiempo A pasar de sobra Pero bueno Lo importante es que Lo voy a hacer Con solo uno O dos combates Uno que es obligatorio Y este Si no se gira Era por aquí ¿Verdad? Uf Vale Solo un combate Solo un combate Ni tan mal Ni tan mal Ahora que me mate El boss que haya Y al no haber guardado Voy a tener que bajar Y subir otra vez Pero bueno Esperemos que no pase Tres, tres No, iba a escalar fuego Menos mal que Estaba bloqueado Cuatro Cuatro Cualquier cosa Cualquier cosa Tres, cuatro, cuatro A ver si con Kiwari Puedo matarlo Cuatro Y otro cuatro Y otro cuatro Y un dos ¿Por qué no? ¿Y qué tal El otro dos? Un fullazo De cuatro y doce Si te vas al pozo Vuelve al agujero Del que viniste Que yo tengo Que liberar A mi gente Así ya Así que seguimos Subiendo Ya para el próximo capítulo Que lo voy a grabar Nada más acabar este Estaré más 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 fino Eh, he cogido La semilla de flores celestial Tiene que ser esto O sea No puede ser otra cosa A mi no me jodas Está Medianamente claro Lo que teníamos Que llevar aquí O sea Si es otra cosa No me acuerdo Voy a Voy a atajarme Mil años Hay una grieta Aquí pone algo Dame El magnus vital La semilla de un exceso Al árbol Gojoso Recuerdo renovado Cada treinta años ¿Tienes alguna idea Vic? Tengo una idea Esta es mi idea Y se pone la pantallita En negro Así que Es la buena Ábrete sésamo Y pa' adentro Let's go Se viene vos Gente Let's go Vamos a ver Si lo matamos Rapidito Si todavía Lo estoy editando A la antigua Porque me gustaba Poner las stats De los bosses Os estaré dejando Ahí en la descripción Y también en pantalla Las estadísticas De este boss Creo que Lo había cambiado Un poquito Pero Espero Que no Y así Lo sigo haciendo Como antiguamente Que lo ponía Todo bastante completo ¿Es la mejor ¿Es la mejor Que puedas Hacer un full De cuatro Seis Pero bueno O sea Un full Dos tríos Pero bueno Este está bien Cientos cuarenta y tres En esta oscuridad Como siempre Y este Es débil a fuego Por lo que es De treinta por ciento Quiero tirar algo Por aquí Nada Lo vamos a dejar así Voy a jugar Con bazo De cinco golpes Lágrimas de hielo Me lo ha ¿What? Me ha congelado A Sela Pues Givari Me ha congelado A Sela Vamos a hacer la fotillo Que es buena pasta Con los poses Espero que se descongele Porque si no Va a ser un combate Muy largo Con Givari Espero que se descongele En algún momento Dos, tres Cuatro Cinco Escalera defensiva Let's go Al menos Givari Va a aguantar Porque me ha quitado Doce En este turno Vale Pity Sub Aumentamos la defensa De Kivari Vamos a aumentar La defensa de Sela De hecho Y voy a Desbriquear un poco El mazo Para luego meter Una buena ronda Ofensiva Que aumentamos Muchísimo La defensa de Sela A ver si puedo Hacer que aguante Y debería descongelarse De forma Exactamente Let's go Vale Vamos a pegar Seis 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 Casi 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 Tenía otro seis Pero no me ha sido He preferido asegurar Con seis 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 Siete 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 Porque tenía ahí cuatro seises Pero no sabía si me había tocado Otro seis En cambio he visto muy claro Los tres siete Así que Seiscientos cuarenta y ocho Buen daño Tenemos aquí una defensa De luz Voy a tirar el vinagre También Lo vamos a dejar así. Tengo varios, uno, varios doces. Voy a poder combiar un poquito con Givari. Vale, entonces, adquiero una escalera. Uno, dos, tres. Lo voy a cerrar en cuatro. No está, escalera del cuatro. Y tenemos a 473. No está mal el daño. Vale, aquí vamos a hacer... No podría combinar... Oh, sí, espérate. Dos, tres. Cuatro, dame un cinco, dame un cinco, dame un cinco. No tengo cinco. Así que dos. Cuatro, necesito un tres. Bueno, mira, vamos a ver el que antes no nos hemos quedado sin verlo. Fuego infernal. Fierce el espíritu protector. Además esta voz es débil. El fuego. Hellfire. Y lo matamos con el finisher de espíritu protector. Let's go. 1.106 de daño. 1.106 de daño. Y ni siquiera estaba conveando nada. 1.106 de daño y ni siquiera estaba conveando nada. Imaginaos si yo iba a hacer una escalera con este daño. Tremendo golpe final y derrotamos al boss. Let's go. 10.000 de experiencia. Definitivamente tengo que ir a subir de nivel después de esto. Y pillamos a la imagen de Talasa, que era el boss. Hemos pillado también un magnus. Lo he saltado muy rápido. Lo he saltado muy rápido. No sé si he pillado algún equipamiento o algo. Lo que sea es que hemos pillado un magnus de constelación. Hemos pillado a cáncer. Let's go. Tenemos también un finisher de Sabina. Le he llamado Shiba y Sina o algo así, ¿no? What the fuck? Me he olvidado. Sabina, coño, Sabina. Un finisher de Sabina. Un pasador de oro que va a ser para Sabina también. Espera, ¿el pasador era? Sí, era el de Sabina. Esto. Y cáncer, una constelación... No, no quiero prestarlo. Una constelación de las importantes. Vamos a recuperar a Sabina. Le he llamado de todo, tío. Sorry. Le he llamado de todo. Como nunca la tengo en el equipo. Me acordaba hasta de Liu, tío. ¿Qué estás haciendo aquí? No deberías perder el tiempo de esta forma. De nada por salvarte, Sabina. Pero bueno. Oh, no ha sido nada, nada. Es que he pasado por aquí mientras daba un paseo. Claro, sí, sí, sí. Me meto en portales oscuros llenos de peligros, pues... Mientras daba un paseo. Pues menudo paseo. Bueno, ¿cómo va la batalla? De momento resisten. La reina Corellia, el rey Ladecan y el duke Calvren han unido sus fuerzas y hacen todo lo que pueden. No me engañes, Sela. Tenemos que afrontar la realidad como es. Si no lo hacemos, puede que se vuelva en nuestra contra. Muy pesimista, Sabina. Bueno... Para decir verdad, parece que las cosas se están poniendo mal. Nuestras tropas a veces conseguen mantener sus posiciones. No me sorprende. Aparte de los caballeros, en las tropas casi nadie tiene experiencia en combate, ¿cierto? Y los caballeros fueron bastante diezmados cuando atacó el Imperio. Así que deben estar en la suelta, Marta. Realmente no pueden hacer mucho contra las fuerzas enemigas. Pues tenemos que hacer algo. En eso estoy de acuerdo. Vamos, la batalla de verdad nos espera. Y Calas aún necesita nuestra ayuda, ¿no? Sí, él lo hace. Porque vamos a ir a la planta azul. Esto es la biblioteca, Calas, estoy tonto. Vamos a ir a la planta azul. Vamos a entregar el Magnus de constelación. Vamos a subir los nivelitos. Y vamos a dejar este capítulo, espero, por debajo de 40 minutos. A ver si me perroneo lo que quiero hacer. Así que plantica azul. No, guardar. Guardar es después de hacer las cositas. Bueno, como tengo... No... Antes digo perdonar, antes la cago. Como... Creo que habré cortado un poquito, un segundito de la intro. Ah, porque de gameplay nunca me gusta hacer cortes, pero... He hablado... Si no habéis visto una intro de como 5 minutos es porque la he cortado. He cortado un poquito. De gameplay se va a ver todo sin cortes, como digo siempre. Ah, vale. Más un nivel. Que vayan subiendo la experiencia del boss. Sabina supongo nos habrá llevado la experiencia del boss, así que... Uh, de hecho... Tenía que subir dos niveles. O sea... Sí que parece que... Que tenía pendiente por ahí. Vale, hemos subido los niveles. Vamos a entregar el Magnus de constelación. Vamos a guardar... Bueno, vamos a... Debería afinar el deck de Sabina, pero no sé si tengo nada más que lo que me han tirado antes. Ah, el Finisher ese que nos ha tirado el boss. El Talasa, creo que se llamaba. Vamos a entregar ahora a Cancer. Que es la... La constelación que hemos pillado también. Y vamos a ver. Ahí arriba del todo tenemos la constelación de Cáncer. Y creo que nos faltan como 10 o así, ¿no? ¿O cuánto nos falta? Ya... Ya va estando bastante llenito. A ver, tomaste como vuestra gratitud. Magnus de oscuridad nivel 4, radio oscuridad. Y vamos a pedir información a ver si nos hemos saltado alguno. No nos sorprendería encontrar uno bien guardado en la mansión Calvren en Mira. ¡Ojo a la pista! Vale, vale, vale. O sea, a ver si me acuerdo para el siguiente capítulo. Que lo voy a grabar justo ahora. Y vamos a ir precisamente a Mira. Así que... Vamos a ir precisamente a Mira. Esto no podía ponerse mejor. Vamos a encontrar otro Magnus de constelación ahí. Bien, rápidamente vamos a poner ese Magnus de nivel 4 de oscuridad en Sela. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, por algún nivel 1 que tenga por aquí. Quizá un 1 de agua. Y vamos a pasar a Sabina. Y vamos a ponerle este Magnus. De hecho, Sabina tenía hasta huecos vacíos. No sé si habrá por aquí algún puñito para Sabina. De estos que pillo y nunca le pongo. Aquí, por ejemplo, hay uno. Garras de cristal. Otras garras de cristal. Vamos a quitar los del principio. Ya que la voy a usar, aunque sea para el siguiente combate. Vamos a... A ponerle todos estos Magnus que... Aunque estén desactualizados la mayoría. Ojo al capullo de Sela. Pues yo que sé, para que pegue un poquito más, ¿no? Tenemos aquí el sinalpino bonsai. Se están transformando los... Los bambús y las cositas. Vale, supongo que así está bien. Y ahora en equipamiento... Vamos a ponerle el pasador que nos ha dado Talasa. A... Aquí. Por un momento digo... Hostia. Vale, mejora... Mejora cositas, ¿no? Sí, sí que mejora cositas. Así que... No, no quiero tirarlo. No, no, no. Vale. Hemos afinado un poco el mazo de Sabina. Tampoco tantísimo. Pero bueno, hemos metido ahí cuatro... Cuatro Magnus. Tres, cuatro Magnus. A... Que me mejoran un poco el deck. A... Le hemos equipado al pasador. A... Hemos entregado lo de la... La bóveda. Vamos a sobreescribir este. Para no llevarlo mucho. Y lo vamos a dejar por aquí, gente. Ya sabéis. Si hay un comentario... A... En el vídeo. De gente que... De la que no es habitual. Subo Batenkaitos diario. Cada vez que yo veo un comentario. En uno de los últimos vídeos. Yo subo Batenkaitos. Así que ahí os dejo el recado. Muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo. A... Dejad vuestro comentario. Vuestro like. A... Si queréis apoyar y demás. A... Me ayudaría mucho ya que... Pues soy muy pequeño. A pesar de llevar muchísimos años en YouTube. Pues soy un... Un... Un streamer y un youtuber muy, muy, muy pequeño. Así que... Cualquier ayudita. A... Se agradece. El like. El comentario. Sobre todo... El tiempo de visualización. Me ayudaría mucho. Que le deis un 100% de tiempo de visualización. O que veáis la serie entera. De principio a final. Con un 100% de visualización. Eso ayudaría a que llegara más gente. Y... Y pues a crecer un poquito. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.